¡Muy buenas pacientes! ¡Yeah! ¡Qué bueno teneros por aquí una vez más! Tomad asiento antes de que me vaya de vacaciones. A partir de hoy estaréis recibiendo un vídeo diario al menos durante una semana, así que sé que os dejo en buenas manos y que vais a estar entretenidos. Para no enrollarme, dejadme soltaros que un fuerte like en este vídeo me ayudaría a seguir creciendo en un ritmo genial y estamos ya acercándonos poco a poco a los 2.000 suscriptores. Si quieres, también puedes activar la campanita y así podremos revertir un poco estas cifras ya que veo que muchos de vosotros no estaríais suscritos todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, pacientes, vamos al lío. He podido leer en varios comentarios que todavía tenéis bastantes dudas con respecto al que sería el evento más esperado tras el E3 en junio. Algunos ya os imagináis cuál es y otros quizás hayan entrado por este vídeo a mi canal y no sepan absolutamente nada del brutal seguimiento que le hacemos a las ferias de videojuegos esperando por fin noticias de LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Efectivamente, mis queridos amigos y amigas, estamos hablando de la Gamescom 2021 que llevaría encima el peso de enseñarnos un nuevo gameplay o información de LEGO o de lo contrario podría significar que estamos ante una batalla perdida y por ende, ante un nuevo videojuego arrastrado a 2022. Pero en fin, no me quiero enrollar ni hablar especialmente del LEGO ya que en el vídeo de hoy lo que trato de despejar son las dudas que me habéis planteado en comentarios preguntándome si estaré en directo y cuándo o dónde se podrá ver el evento. Para empezar, sí, estaré evidentemente en directo ya que llevamos más de un mes sin retransmisión en streaming y sé que algunos de vosotros tenéis ganas de volver a ese formato que lamentablemente he dejado un poco de lado porque el apoyo no era muy elevado. Aunque sí lo es como pudimos ver durante las conferencias del E3 cuando retransmito eventos de videojuegos. Por tanto, estaros atentos porque voy a revelaros las fechas y horarios de la Gamescom y precisamente en esos mismos horarios estaré aquí en directo disfrutando de algunos videojuegos LEGO mientras vemos el evento todos en comunidad. Ya lo dije antes, pero este es un evento muy importante y naturalmente será un poco distinto dada la situación actual que se vive en el planeta. Aunque se planteó hacer algo presencial e hibridar con un evento digital, esta idea se desechó y podremos disfrutar de la totalidad del show desde nuestra casa. El contenido del evento será similar al de 2020 en donde podremos atender a un discurso de apertura y anuncios de editores y desarrolladores importantes y además habrá características nuevas según he podido documentarme como por ejemplo Gamescom Epics, que sería una actividad comunitaria que también vendría acompañada por el regreso del Opening Night Live de Geoff Keighley. Recordemos para los fans de LEGO Star Wars de Skywalker Saga que fue precisamente en la Opening Night Live de 2020 que el juego fue aplazado de 2020 a la primavera de 2021, por lo que tendría sentido ver aquí el juego o al menos sumado a todo lo que hemos visto esta semana atrás, sería lo que yo personalmente espero que ocurra. Vamos a ir de lleno con esto así que agárrate a donde puedas y toma nota para estar preparado amiguito. Gamescom 2021 es el evento gaming más grande del mundo, se celebra del día 25 al 27 de agosto y asistirán 19 editores, incluidos algunos cabeza de familia como Xbox, Electronic Arts y Ubisoft. En cuanto a las horas, tened claro que si tenéis la campanita activada en mi canal, podréis ver cuándo se ha quedado configurado el directo durante esos días y así asistir sin perderos ni un solo segundo del evento. El Opening Night Live empezaría el mismo 25 de agosto, de igual manera que pudimos ver en el E3 ciertas ponencias donde se nos hablaba sobre revelaciones y noticias de los juegos que veríamos en los siguientes días. Estos días, como os he comentado, serán 25, 26 y 27 y por otro lado, esta es la lista de los 19 editores que tienen participación en el evento, a los que se sumarían 80 títulos independientes que se presentarán a través de espacios virtuales a lo largo del evento. Os dejo por aquí la imagen y podréis notar que hay grandes empresas como Sony o Nintendo que no tienen cabida por el momento en la feria, pero no sería extraño que de pronto aparezcan, como sucedió de nuevo en el Opening Night Live con Ratchet & Clank Rift Apart. De todos modos, es muy seguro que veamos un State of Play o un Nintendo Direct muy pronto en el caso de que no veamos nada en Gamescom 2021 por parte de estos dos titanes. Y seremos ricos. No tengo mucho más que añadir, pero podéis dejarme vuestras dudas en los comentarios, que ya sabéis que leo siempre y respondo a absolutamente todo el mundo, en un intento de devolveros ese amor que me regaláis cada día con vuestro apoyo. Por mi parte, os diré que espero grandes anuncios para este evento, especialmente por parte de Xbox, Activision, Ubisoft, Bandai Namco y Electronic Arts, porque hay diversos juegos que espero desde hace tiempo y que podrían ser revelados más a fondo por parte de estas desarrolladoras, como por ejemplo el remake de Prince of Persia, el nuevo juego de Avatar o algún avance sobre los títulos venideros de Star Wars, como Jedi Fallen Order 2 o por ejemplo Battlefront 3, siempre y cuando todo esto a falta de ese anuncio para el mundo abierto que prepara precisamente Ubisoft. Desde aquí, lo único que pido es que no nos repongan trailers que hemos visto una y otra vez hasta la saciedad, como por ejemplo Deathloop, y que solo nos entreguen información y revelaciones verdaderamente nuevas y que podamos disfrutar de un evento en condiciones. Ya sabéis, chavalería, dejar vuestro like si vais a disfrutar del evento y nos vemos muy pronto en directo para gozar esa Gamescom 2021, todos juntos. Hasta aquí Doctor Infectos en su consulta. Chao, 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 chao.